27 cachivitas tiene la arguilita que vamos a encender que vamos a encender, que vamos a encender esta arguila que está preparada con flores del campo hierba buena y té, hierba buena y té, hierba buena y té para que arguilen todos los vacilones esta noche buena dentro del Belén ¡Ay compadre! ¿Qué pasa con el tacha? ¿Ya la vas a comer tú? ¡Venga, prepara tu papel! ¡Vámonos! Todos le llevan Kifi, yo también la arguila y esta gran bolita del puro Ketama Ketama y el niño se duerme con un vacilo ¡Canta al pastore! ¡Que se duerma el ajelito! ¡Besan yo quiero! ¡Ese niño tan bonito! ¡Canta al grifota! ¡No pares de vacilar! ¡Que es noche buena y mañana es navidad! ¡Apigá! 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 ¡Apigá!